Hola espartanos, ¿cómo estamos? A continuación vamos a explicar en qué va a consistir la competición de este sábado de los Spartan Games. La competición estará dividida en tres partes. Una parte inicial que será el Workout de Endurance, donde comenzaremos con 50 pases de wall ball, a continuación iremos a 50 thrusters y una vez hecho esto pasaremos al Workout principal, donde haremos 20 sprints de 25 metros cada uno, donde en cada parada, en cada extremo, tendremos que hacer 5 burpees en pareja sincronizado. Y además en todos los sprints tendremos que ir con un neumático. Terminado esto, volveremos a hacer la acción inicial de 50 wall balls y 50 thrusters. Y una vez ya terminado toda esta parte, nos iremos a superar un muro de 8 pies y el Sleep Wall. A continuación pasaremos por nuestro segundo Workout del día, llamado Skill and Strength. Este Workout estará dividido por dos partes. Una primera parte en la que tendremos que hacer 100 saltos a la comba o 50 dobles. A continuación pasaremos por 50 kettlebell swing y luego realizaremos 25 box jump. Una vez realizado esta dinámica, pasaremos a pasar un primer obstáculo, que podrá ser multi-ring, rope claim, hércules hoist, slackline, jabalina o transfer wall. Para pasar de un obstáculo a otro, primero tenemos que realizar la primera parte que hemos comentado al principio. Bueno, espartanos, y ya llegamos por fin a la última prueba del día, la carrera de relevos, que consistirá en dos vueltas. Una primera vuelta, donde tendremos que ir todo el equipo llevando una rueda de camión. Problema, que si se nos cae la rueda al suelo, tendremos que hacer entre todo el equipo 5 burpees de manera sincronizada. Y una segunda vuelta, que realizaremos de forma normal, esta vez sin rueda. Así que esto es todo, un saludo y espero que os haya gustado.